Tremendo título en la mañana de hoy. Gracias, Neida. Amigos, muy buenos días. Vamos a hablar rapidito de esta onda tropical que está asociada a un centro de baja presión y está como unas 600 millas al oeste-suroeste de las Islas Cabo Verde. Por aquí tenemos a Jailín todavía como categoría de huracán. Mientras tanto, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Recuerdan en el día de ayer el sistema frontal que estuvo atravesando la Florida, generando fuertes lluvias en toda la costa este de los Estados Unidos, inclusive hasta el estado del sol? Bueno, ya se ha desplazado aguas del Atlántico, dándole paso a estas condiciones de tiempo muy placenteras, bastante secas. Lo que sí tenemos es un centro de baja presión justamente aquí en Las Rocosas. Está generando mal tiempo, se va a ir moviendo hacia el este. Mientras tanto, las máximas temperaturas, pues algo bastante frescas ya. 74 grados, 60 hacia el norte. Y note la Gran Manzana, 70 grados. Al igual que en Búfalo, más o menos un grado de diferencia. Sacramento con 84 grados. Así está Los Ángeles con 71 y en Seattle, 64. Si está de cumpleaños en el día de hoy, muchas felicidades. Y a ver, mi Raulito, ¿quién cumpleaños en el día de hoy? Gracias, señores. Hay mucha energía. Jueves presocial, un pasito del fin de semana. Y comenzamos con el mal tiempo justamente aquí en Las Rocosas. Está hasta nevando en las altas elevaciones. Toda esta fuerte lluvia, más bien, va a complicar todas las planicias centrales, inclusive en porciones del estado de Texas. Un sistema frontal a su paso dejó excelentes condiciones. Claro, hoy, porque en el día de ayer, tormentas muy severas y fuertes lluvias en el estado del sol. Así que ya temperaturas muy frías hacia el norte. Hay que abrigarse. Mientras tanto, tremendo contraste con temperaturas casi bordeando el rango de los 90 grados hacia el sur. Chicago pudiera estar experimentando lluvias también, 71 grados como máxima. Y para nuestros amigos de Los Ángeles, Sacramento, el tiempo parcialmente nublado. Es todo de mi parte. Raul, paso contigo. Madre santa y aprovechamos que tenemos aquí a la madrina de los Yankees y los Mets. Luzica, las dos gritos se están matando. Para bailar un reggaetón y dice... Vamos a ver. Al ritmo de reggaetón yo le canto esta canción, a todos los cumpleañeros que están de celebración. Al ritmo de reggaetón yo le canto esta canción, a todos los cumpleañeros que están de celebración. Saludo a las cumpleañeras, saludo a las cumpleañeras, saludo a todas las jevas que me vean las caderas. Que lo cumpla, que lo cumpla, que la edad no te envejece. Disfruta de la mía, suelta como bala, que la edad no te envejece. Vacila, nena, vacila, todas las buenas que da la vida. Vacila, nena, vacila, y por tu cumpleaños vamos pa' encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajú! Muy bien, muy bien.